En una conferencia de prensa previa al Grand Prix de Atletismo en Barranquilla, la antioqueña campeona del mundo y olímpica Caterina Ibargüen dialogó con lo que significa esta ciudad para ella y los desafíos que afrontará en este y otros torneos. Es el mejor público que he tenido en toda mi vida, desde centroamericanos me sentí en casa, adoro estar en Barranquilla y hoy no queda más que demostrarle el talento que Dios me dio y de mi parte dar lo mejor que pueda, así que los espero a todos allá y que disfrutemos todo, de verdad porque me encanta el sabor del pueblo de Barranquilla, me encanta la gente, me encanta el apoyo que me dan y de verdad que si se me hizo ese reconocimiento en vida, pues demostrar y dar lo mejor de mí en la pista que es lo que mejor sé hacer. El gran objetivo es el salto triple, lo que hemos venido haciendo de largo es como complementar lo que es el salto triple, pero el gran objetivo es el salto triple y cómo no ir con la gran mira, la medalla de oro es algo muy difícil debido a la magnitud del campeonato, pero mis objetivos siempre están en aportar medallas de oro para mi país y a eso es lo que voy y para eso se está trabajando fuertemente. Qué bueno que de una u otra forma el salto triple se haya incrementado y que la juventud esté tan interesada que va a hacer esta prueba y sé que cuando entregue lo que va a ser como lo que he sido ahora, vamos a tener buenas representantes en lo que es en esta prueba porque para eso nos estamos preparando tanto en la forma técnica, en la parte técnica de entrenadores como deportistas, así que eso va a ser algo muy muy interesante de poder seguir viendo competidoras en lo que es esta área a nivel mundial. Primeramente considero que es una pista de calidad, pero se va a ver más bonita si incrementa en lo que es la participación de atletas que ahí está hecha para desarrollar lo que es el atletismo en esta área y si vengo por segunda vez porque me daba completamente seguridad de la magnitud de la pista, del material que tiene y lo más lindo de la gente que va y la gente que apoya, creo que todo eso hace parte de un estadio magnífico. Yo comprometo a la alcaldía de que por favor trabajen el desarrollo del Atlántico porque soy testiga de que el Atlántico tenía grandes representantes en lo que eran Juegos Nacionales y de una u otra forma disminuyó, pero yo estoy segura de que eso va a incrementar y que se va a trabajar porque se empezó con los escenarios, ahora es enamorar a los jóvenes de que el deporte sí vale la pena, que el deporte tiene una oportunidad de salida, que el deporte ayuda a incrementar lo que es una nación. Entonces brindarle la oportunidad a ellos que vivan lo bonito del deporte y de una u otra forma que les facilite en la vida alcanzar sus objetivos. Aprovecho para agradecerle y que Dios le bendiga el talento que le ha dado y se ve con el amor que hizo ese cuadro, me explicaba que eran tres figuras por ser el salto triple y le agradezco de corazón, de verdad que es algo muy muy interesante y bonito que una persona con su talento pueda reconocer el mío y hoy se lo agradezco de verdad y seguramente este cuadro va a estar puesto en un lugar muy interesante en mi casa. Para la vibrante.com les informó Juan Sebastián Vargas.